La Asociación de Bomberos de Urense presentó su calendario solidario con el que pretende recaudar fondos para ayudar a la investigación de enfermedades infantiles. Los ingresos recaudados mediante el calendario serán donados a tres asociaciones dedicadas a la lucha y a la investigación en el terreno de las enfermedades infantiles. En concreto los beneficios irán destinados a las asociaciones NICO contra el cáncer infantil, Duke and the Parent Project y asociación Síndrome de Angelman. Esto supón dar un paso más con respecto al calendario que se afixeramos faí dos anos porque en aquella ocasión as ventas fueron a Pederúa. En este caso además vais a sumar a venta online, os pedidos a través de Facebook, con cal supomos que se va a incrementar exponencialmente o número de calendarios que poidamos vender. Ainda que vender non é a palabra correcta, porque en realidad tratase de doazón. Es decir, nos hemos manexado isto de xeito que aquella persoa que queira o calendario que está facendo un doazón porque va a ir directamente para as asociacións. La tirada inicial es de 5.000 calendarios. Las fotos fueron realizadas por Edu Pereira. Un calendario en el que hay imágenes con mucho de fantasía e imaginación y con alusiones a Juego de Tronos y Superhéroes. El precio de cada calendario es de 5 euros.